Vamos a ponernos por un momento en la piel de alguien que está en un hospital, ¿no? A veces parece que uno se asfixia, ¿no? El color, las luces, las paredes, todo es un poco agobiante. Por eso, la azotea azul quiere ser un espacio al aire libre en el Hospital Infantil Cirgen de Rocío de Sevilla. Allí los niños ingresados podrán jugar, recibir a sus familiares y amigos e incluso, ¿por qué no? Si tenemos una azotea azul, podemos celebrar el cumple. Este premio va a ayudar a construir este espacio de 500 metros de azote. De ahí, garantizar también su mantenimiento. Entre el premio, Pedro Tomé, director general de la Fundación Aume España, lo recibe Rosa Cripo de Llanos, que es secretaria del Patronato de la Fundación Conecta y junto a ella, Blanca Gómez y Rocío Troya, que es la niña, la pequeña que ha inspirado este maravilloso proyecto, la azotea azul. ¡Aplausos! 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 ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Precios a MundoGracia! ¡Muchas gracias a todos por este premio! Y no se pierdan tampoco el premio que viene ahora Premio que preventiva seguros.